Este es mi fosforito que prendí Lo tengo entre mis dedos para ti Y nunca se apagará 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 Y si algún día se apaga, me quedará un lapicito, con la puta bien negrita, para escribirte una lesión. Y si algún día se apaga, me quedará un lapicito, con la puta bien negrita, para escribirte una lesión. Y si algún día se apaga, me quedará un lapicito, con la puta bien negrita, para escribirte una lesión. Lo tengo entre mis dedos, para ti, y nunca se apaga.